hola qué tal yo aquí con un nuevo vídeo bienvenidos una semana más a estos vídeos de actualización cómo van las obras del santiago bernabéu muchas cosas han cambiado desde la última semana que estuvimos aquí así que voy a hacer lo mismo un recorrido alrededor de todo el estadio y vamos a ir viendo a detalle cada cosa nueva que estoy viendo cómo va progresando la obra así que acompáñenme en este recorrido empezamos en la parte frontal del estadio frente a la castellana y lo primero que me llama la atención es cómo ha avanzado la construcción de la que es la tercera sercha longitudinal ese pedazo de sercha recuerden que la semana pasada logramos ver cómo estaban llegando piezas y las estaban desmontando de un camión para empezar a armarla bueno pues miren que ya casi la tienen toda armada está casi completa está como les contaba el otro día miden casi todo el ancho del estadio ahí vemos que están los trabajos en progreso están armando y poniendo las uniones esas uniones grises notificaciones y actualizaciones que van dando dicen que a partir de las semanas del 7 al 12 o sea la siguiente semana de mes de junio se comenzará ya la parte que el del techo retráctil todo lo que es la estructura estas mega serchas empezarán a ser ya instaladas y posicionadas en todo el estadio así que la próxima semana será una semana de mucho avance y mucho movimiento en cuanto a las serchas y el techo retráctil y toda su estructura estaremos pendientes para tomar estas actualizaciones avances que podemos ver es que todos los protectores cilíndricos recuerdan que son los que les dije protectores de escaleras o cubre escalera ya no están ahora si eso fueron removido 11 estoy entre la torre c y la torre de todo este recorrido ya no hay ni uno de los cilindros que estaban antes acá que protegían las escaleras eso fue removido están las maquinarias acá en este sector siempre trabajando podemos apreciar arriba en lo que es la estructura del techo retráctil estoy ahora entre la torre a y la torre b y estoy confirmando lo que les decía los protectores esto ya no están en ningún sitio del estadio fueron removidos por completo queremos la torre ahora estoy frente a la torre b vamos a prestar un poco más de atención en esta sección del estadio porque empezará el proceso de demolición de esta torre b así que ya podemos ver en el interior como por ejemplo están quitando el sistema de iluminación ahí podemos ver que todavía hay lámparas pero ya en la parte del primero o segundo piso así que ya las están removiendo y así que creo que este es el proceso remover todo lo que el sistema eléctrico antes de empezar a demoler la parte estructural de la torre de la antigua torre b este mes de junio es crucial y se va a ver muchísimo avance en la construcción en el mes de junio se va a crear todo lo que es la estructura de este techo retráctil y también en el interior está habiendo mucho avance la próxima semana estaré dentro es que a partir de la nueva temporada de fútbol 2021-2022 se pueda jugar dentro del estadio santiago bernabéu entonces están haciendo todo lo posible están trabajando a una velocidad increíble para estar listos para el inicio de la temporada en septiembre entonces es cierto que no va a estar el estadio terminado a full con toda la remodelación pero estará el césped y parte de la gradería lista para que pueda venir público recuerden que la liga va a permitir tener público al momento de hoy no se sabe cuántos espectadores se habla posiblemente de un 30 por ciento de aforo en cada estadio a eso que en estos meses depende mucho de cuánto se avance para lograr que la temporada 2021 empiece desde el santiago bernabéu sin más me despido nos vemos la próxima semana como le he dicho e intento venir una vez cada semana para ir actualizando y contándole cómo va el avance de el nuevo santiago bernabéu hasta la próxima